Mexicanas y mexicanos, llegó al Senado el presupuesto del año 2021, un presupuesto realmente increíble que en medio de la pandemia el presidente le da la espalda a estados y municipios. El presupuesto llegó por 6 billones, 295 mil millones de pesos, es decir 6,3 billones de pesos, esto es el 100% del presupuesto para gastar en 2021, de los cuales van a dar participaciones a estados y municipios, participaciones que bajaron 6% de 984 mil millones de pesos a 921 mil, estas se tienen que dividir 80% estados y 20% municipios, quiere decir que de 6,3 billones de pesos solamente le van a dar los estados 736 mil millones, el 11% para 32 estados y los municipios ni se diga aplastados, a los municipios solamente les van a dar el 3% que equivale a 184 mil millones de pesos, 3% para 2,450 municipios, yo como presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal no puedo votar esto, es una masacre al federalismo y al municipio libre, urge señores, urge un nuevo convenio fiscal, el que hay actual que lleva 40 años, es anticuado, caduco y completamente inequitativo, imagínense ustedes, Andrés Manuel va a decidir el 85% del dinero de los mexicanos y nada más va a repartir 14.6, ni los países unitarios, ni España, ni Francia, ni Canadá son tan centralizadores, son tan autoritarios, yo soy senador de Nuevo León, ahora me voy a mi estado, porque hay realmente repugnante, Nuevo León le pone al país 460 mil millones de pesos al año, seguro el indicador del PIB, y eso que no estoy contando, lo que le regalamos a Tamaulipas por no retener frontera, y lo que le damos a la Ciudad de México, porque los grandes contribuyentes se vienen para acá, 460, el año pasado, nos dieron 76 mil millones de pesos, eso quiere decir que nos regresaban el 17%, una bicoca, ahora que las participaciones de los estados bajaron 6%, a Nuevo León solamente le van a llegar 70 mil millones, quiere decir que este 2021, de nuevo, nos van a regresar cada vez menos, cada vez nos van a exprimir más, porque este 2021, de lo que pone Nuevo León, solamente nos van a regresar 15%, se van a llevar el 85% de lo que producimos, para tirarlo en proyectos faraónicos e inviables, y por si fuera poco, proyectos prioritarios de la 4T, aquí tienes la refinería de Dos Bocas, aquí tienes el Tren Maya, aquí tienes el aeropuerto de Santa Lucía, aquí tienes el Tren Suburbano México-Toluca, 110 mil millones de pesos, en proyectos prioritarios de AMLO, ¿y sabes cuánto le va a llegar a Nuevo León? Mil millones de pesos, en una presa, en una presa, es decir, menos del 1%, resumidas cuentas, te quieres llevar todo, y quieres gastar todo, le das la espalda a estados y municipios cuando más te necesitan, por eso se salieron ya 10 gobernadores, este convenio fiscal va a tronar, es insostenible, pero lo que le haces a Nuevo León, que nos quintes el 85% de nuestra producción, para tirarlo, y que nos regreses menos del 1% en proyectos, eso, presidente, es un insulto a los neoloneses. Nos vemos en 2021.